¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y que estén teniendo un excelente día. El día de hoy seleccioné de la libreta de los cuestionamientos, es decir, una libreta donde estoy anotando constantemente las preguntas que me hacen. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de la creación de tu currículum profesional, tu hoja de vida o tu carta de vida, tu resume, mi listado de vida... En fin, son muchas las formas en las que ustedes le dicen a este documento que se entrega al momento de estar solicitando trabajar para alguna compañía. El video la verdad es que no va a ser muy largo porque lo que les voy a decir es muy conciso, pero ojo, esta información que les voy a dar es algo que me funcionó a mí y a algunas otras personas que me han dicho pues que igual les funcionó. No es la regla exacta, no es el código perfecto para poder realizar las cosas perfectas porque en realidad no lo es. Uno tiene que ir viendo a prueba y error qué es lo que le funciona y qué es lo que no le funciona y yo hoy les voy a compartir lo que a mí me funcionó para conseguir trabajo aquí en Canadá. Primero que nada tenemos que saber que el currículum es modificable. ¿A qué me refiero con esto? El currículum se modifica dependiendo a la compañía a la que estamos aplicando. No para todas las compañías aplica la misma información, tanto académica como profesional, incluso nuestros skills o nuestras habilidades. Todo eso se tiene que cambiar, se tiene que modificar dependiendo de a dónde estamos aplicando. Si yo estoy aplicando para un puesto de oficina, un puesto administrativo, pues no voy a decir que trabaje como mesero en un restaurante. Que si bien los skills que pude haber desarrollado dentro de ese trabajo me van a servir en este, a lo mejor sí. Pero en realidad no causa mucha relevancia el tener que decir eso, es por eso que tiene que modificarse el currículum dependiendo de con quién estamos aplicando. Yo prácticamente mi currículum lo desarrollé en tres partes. Dividí mi hoja en tres rectángulos, la parte superior, la parte en medio y la parte inferior. En la parte superior puse mis datos personales. Estos datos, ojo, no hay necesidad de que pongan todos sus datos personales. Aquí en Canadá no aplica. Uno, no vamos a poner nuestra fotografía porque en realidad incluso es visto como un poco extraño el que la gente ponga su fotografía. Porque en realidad, pues aquí no se utiliza, se maneja como un estilo de no sé si quiero que me contraten por lo guapa que estoy o lo bonita. O tampoco queremos que discriminen a nadie por X o Y circunstancias. Por eso que la fotografía ya no se incluye en los currículums. Porque a mí no me importa cómo se vea la persona, sino los conocimientos y el potencial que tenga para poder trabajar conmigo. Entonces no pongan fotografía. Tampoco hay necesidad de poner todos sus datos personales cuando estamos aplicando. Obviamente, si son contratados, pues tendrán que dar todos los datos. Pero cuando es la primera presentación al trabajo, no tienes que poner todos tus datos. Con que tengan una forma de contacto contigo, dígase número telefónico o correo electrónico, es más que suficiente. Uno no tiene que andar por la vida poniéndole todas las redes sociales y absolutamente toda nuestra vida en contacto. Porque en realidad no va por ahí. Lo más importante sería simplemente poner un contacto donde puedan tener contacto contigo. O sea, correo o sea, número telefónico. Y trata de que el número telefónico sea el personal. Nunca des cualquier otro número telefónico. Y como consejo, si ya estás buscando trabajo aquí en Canadá, procura tener número telefónico canadiense. Muchas personas dan su número telefónico del país del que vienen con la LADA. Y créanme, en cuanto vean un currículum con número telefónico que no es de aquí de Canadá, se la van a pensar más de una vez en marcar. Me refiero a las personas que se encuentran dentro del territorio canadiense. Si tú te encuentras fuera del territorio canadiense y estás buscando esta oportunidad laboral, evidentemente tendrías que poner tu número de tu país. Pero si ya estás aquí adentro, tienes que contar con un número telefónico canadiense. En la parte de en medio vamos a poner todas nuestras habilidades. Las habilidades yo me refiero a habilidades sociales, habilidades laborales, incluso habilidades informáticas. En las habilidades laborales vamos a poner, bueno, todos los skills que tenemos para poder colaborar con esa compañía. En las habilidades sociales vamos a poner todo aquello con lo que nosotros creemos que podemos aportar a ese trabajo. Dígase, muy buena comunicación, manejo de personal, trabajo bajo presión, etcétera, etcétera, etcétera. Y en las habilidades informáticas vamos a poner todo aquello que creemos que pueda ser funcional para la compañía. Dígase, el uso de ciertas herramientas informáticas. Pero ojo, no mientan sobre esto. Es importante que no mientan sobre esto porque si después les piden que hagan ciertas cosas que realmente no saben hacer, se van a meter en un problema. Entonces nada más pongan las herramientas que sepan utilizar. Dentro de este punto de las habilidades cuentan evidentemente los idiomas. Así que es importante que te pongas los idiomas que hablas. En el caso de aquí de Canadá, bueno, sabemos que en algunas partes de Canadá se habla francés, en otras habla inglés. Así que puede ser un plus muy grande el que tengas los dos idiomas, incluso un tercer idioma. Así que trata de ponerlos y es importante que pongas cuál es el nivel de conocimiento que tienes de los idiomas. Si ya tienes certificaciones oficiales, puedes poner los puntajes. Y de no ser así, pues podrás poner el clásico básico, intermedio o avanzado. Porque de esta manera las compañías van a saber qué tanto pueden contar contigo con este conocimiento en este idioma específico. Es decir, puedo decir yo hablo español como lengua materna, hablo inglés intermedio y hablo un francés básico. Esa puede ser una opción que también puedes incluir en habilidades y que es importante incluirla. Porque bueno, al estar buscando trabajo en el extranjero, es evidente que tienes que tener un conocimiento en lenguas, por lo menos las que se hablan en este territorio. En el siguiente apartado vamos a poner la experiencia profesional. Como lo mencionamos al inicio del video, no vamos a poner esta experiencia que no tengas ningún sentido en nuestra aplicación. Si vamos a un mundo administrativo, no vamos a poner nuestra experiencia a la mejor en restaurantes o como meseros. Pero si vamos a ir a un mundo turístico o un mundo gastronómico, es importante que pongamos todo esto también. Debemos de evaluar cuáles son las actividades laborales que vamos a redactar en esa sección. Y es importante que pongamos el tiempo que duramos en ese trabajo y el puesto que desempeñábamos en ese trabajo. Lo repito, no es importante que pongan toda la lista de trabajos, porque estoy seguro que muchos de nosotros hemos tenido, no sé, 10 trabajos diferentes. Y si trabajamos un mes en la tienda de Doña María vendiendo, no vamos a ponerse como actividad laboral. Aunque sí fue un trabajo para nosotros que nos dejó mucha enseñanza, para muchas aplicaciones no va a ser necesario. Después sigue el lado académico. Este es importante, sí, sí es importante, pero debemos de saber organizarlo. Si nosotros ya contamos con un título universitario, no va a ser necesario que pongamos nuestra experiencia de secundaria, primaria, preparatoria o bachillerato. Porque si ya tienes un título universitario, va implícito que ya tienes todo este background completado. En caso de que no tengas un título universitario, entonces sí tendrás que poner tu bachillerato y que fue lo que estudiaste en caso de que este haya sido técnico. Es importante que en esta parte académica, que es la tercera sección, pongamos primero la canadiense. En caso de que ya hayan adquirido alguna escuela canadiense o algún estudio canadiense, es decir, bueno, en alguna escuela que se encuentre dentro del territorio, entonces la vamos a poner primero. Por ejemplo, si yo estudié un diplomado en Business Communication, lo voy a poner primero y después voy a poner mi universidad de la que yo me gradué anteriormente. Así mismo, si tomaron cursos de inglés, pueden adjuntarlos con las escuelas de inglés y el nivel ya sea de Agile o CELPEP que ustedes tengan, es importante adjuntarlo. Pero siempre nos vamos a ir de las escuelas que hayan tenido aquí en Canadá y posteriormente las escuelas que hayan tenido en su país. Y recuerden adjuntar los cursos de idiomas que hayan tenido. Como bonus a esta sección, pueden poner también todos aquellos títulos, diplomas o cursos extras que hayan tomado que sean relevantes al ámbito laboral al que están aplicando. Tenemos que tratar de que sea lo más corto posible. Yo aquí en Canadá no he trabajado en Recursos Humanos, pero sí trabajé en Recursos Humanos en México y créanme que es muy fácil perder el hilo de la lectura de un currículum. Normalmente cuando vamos leyendo queremos sacar lo más importante o lo más destacable. A esto me refiero que cuando yo empiezo a ver alguna cosa, por más mínima que sea, que me aventó, pero que no necesitaba estar ahí, voy a perder esa captación en el currículum y me voy a ir al siguiente. Suena un poco drástico, pero la verdad es que sí pasa. No leemos todos los currículums completos. Tienes que mantener a la persona enamorada de tu perfil y de lo que tú le estás vendiendo. A esto vamos con la siguiente parte. Es importante que tú busques el espacio para poner ya sea en un párrafo máximo dos, pero no te alargues, un poco acerca de ti. Pero esto tiene que ver mucho con la siguiente pregunta. Va a haber ciertas actividades laborales o compañías, empresas que te van a pedir este famosísimo cover letter. Este cover letter se refiere a tener que hacer una hoja antes de tu currículum donde tú te vas a vender. Si la compañía no te pide este cover letter, tú puedes hacerlo dentro de tu currículum de una manera muy pequeña donde tú vas a expresar quién eres y por qué quieres estar ahí. Pero en caso de que sí te soliciten este cover letter, es decir, esta carta principal. Ok, esa es otra historia. Tendremos que escribir en una carta que no sea ni muy larga, pero tampoco muy corta, porque nosotros somos perfectos o somos buenos candidatos para poder aplicar a ese puesto laboral al que yo llegué. En esta carta tienes que vender tus habilidades, las razones por las cuales tú eres bueno para entrar ahí, por qué serías el mejor para entrar ahí. Es decir, vamos a tratar literal de vender todo nuestro conocimiento escrito en una carta. Esa carta se adjunta a tu currículum y se envía o se deja en el trabajo. Repito, no todas las compañías lo solicitan, pero esta carta también tiene una forma de redactarse y también tiene ciertos parámetros y características que se deben de cumplir. Así que si quieren saber un poco más del cover letter, déjalo aquí abajo en los comentarios y hacemos un siguiente video. Y si les gustaría saber de cómo fue mi experiencia en mi primera entrevista laboral aquí en Canadá, también déjenlo en los comentarios. Recuerden, amigos, no se extiendan. No es un cuento y tampoco están escribiendo una historieta. Es una hoja de vida, así que háganlo resumido, compactado. Lo más importante, destaquen las cosas más importantes. ¿Qué es lo que a ti te gustaría que te mostraran cuando están aplicando al trabajo? Skills, habilidades importantes relacionadas al estudio, idiomas, actividades académicas y, por supuesto, por qué tú eres el mejor para este puesto. Sin más trámbulo, me despido y espero que les haya gustado mucho este video. Les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales. En todas estoy como arrobasoyources y los lunes y viernes hacemos dinámicas de preguntas y respuestas. Y bueno, amigos, sin más trámbulo, les recuerdo que vida solamente hay una y tenemos que disfrutarla. Yo soy Yorses de New Orleans Mystery, Canadá. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.